Yo creo que hay un malentendido de creer que Ayurveda es hindú y fueron los hindús mentes preciosas y una raza hermosísima la que lo organizó, la que lo escribió y nos lo comparte de una manera muy organizada, muy amable, pero no significa que todos los pueblos originarios alrededor del planeta no hayan sido ayurvédicos. O sea, ¿qué significa vivir algo ayurvédicamente? Y es teniendo en cuenta los elementos en mí que me forman y los elementos del lugar donde yo habito, nazco y que soy uno con todo. O sea, la naturaleza, ser parte de la naturaleza es una cosmovisión. El sentirme separado de la naturaleza es otra cosmovisión. Sentirme yo como por encima, yo, el hombre, los humanos, estamos por encima de todos los animales. Eso es una visión antiayurvédico, pero no significa que no lo hayan visto, comprendido, vivido otros pueblos. Entonces, ayurvédico es aquel elemento, sea comida, sea tus ritmos del sueño, sea tu meditación, la postura de yoga, tus relaciones personales, que te dan balance o te lo quitan. Que te permiten sentirte conectado con el ambiente y con la naturaleza o te desconectan. Entonces, una vez que ya entras en el mundo ayurvédico, pero que en realidad es el mundo de la naturaleza, tanto externa como interna, y tú empiezas a entender, bueno, ¿cómo estoy hecho yo? Dejas de creer que hay algo mal con tu cuerpo, que hay algo mal, como si el diseñador de los océanos y de los universos, la inteligencia que lo crea todo, todo lo organizó muy bien, pero se equivocó contigo, ¿no? Hay gente que dice que nació en la familia equivocada. Hay muchos memes de bebés recién nacidos diciendo, ay no, otra vez soy pobre. Entonces, pues hay un orden. En dónde naces, en qué familia naces, punto geográfico, punto económico, social, cultural, que te va a permitir a ti tener esa experiencia, esa experiencia que le pertenece a este cuerpo exacto y justo, que aparece en un momento en el tiempo y espacio de un planeta. Yo siempre digo que no es lo mismo nacer güero. Yo tengo una mejor amiga que es parisina, güerita de ojos azules, parece una Barbie, y viene a México, y pues todo mundo, ¡guau! Pero me dice, yo en París soy X. Eso, es decir, que el ambiente importa. Y que lo que aquí es guau, muchas veces es solo una colonización mental. Entonces, nosotros tenemos, para no vivir colonizados, tenemos que hacer de nuestros hábitos ayurvédicos una comprensión, una asimilación, para que ayurveda no sea algo más que yo estoy importando, porque es una moda, porque se ve padre, porque ahora es lo güerito. Ahora es lo güerito, porque se ve cool, entonces uso mi mala, como si fuera un collar de adorno, y entonces tengo sudaderas con mandalas, que no entiendo ni qué simbolizan, ni que no entiendo nada. Pero solamente voy agregando a mi vida la colonización de la globalización. ¿Cómo hacer que ayurveda y los cambios de tu día a día no sean algo impuesto por una post que tuviste en Instagram o en Facebook, pero que no sea algo realmente que tú puedas llevar a tu vida? Mucha gente solo repostea cosas porque suena bonito y porque son parte de una imagen, pero no son parte de tu vida. La idea es que nosotros no importemos algo, sino que lo asimilemos. Que poco a poco se vaya formando parte de nuestro ser. Entendiendo primero qué hay en nuestra comunidad. ¿Cuáles son las hierbas que nacen en mi tierra? ¿Quién soy yo? Por eso dicen, pues te tienes que conocer. En ayurveda no voy a ir a que el maestro Josué me diga todo lo que yo tengo que hacer, pero yo le pongo la responsabilidad al maestro Josué. En vez de decir, yo voy a ir aprendiendo. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que cambiar acá? ¿Quién soy yo? Para con la guía y la información que el maestro Josué me proporciona, yo pueda sostenerme. Porque si no, la información que viene del maestro Josué va a ser una caja enorme, un regalo que tú vas a aventar y que no se va a sostener en el tiempo con tu vida. Porque todo lo que es extraño, uno tiende a sacarlo y a volver a lo familiar. Para asimilar a ayurveda, el primer concepto que yo les diría es la lentitud. Siempre recomiendo el libro de hábitos autónomos, diciendo, este libro, en este libro, este hombre habla del 1% diario. La lentitud y la microdosis. Eso es el primer mensaje que yo les compartiría. No hagamos de ayurveda un atiborrarme de información, pero información que yo hablo como gran experto y que le doy consejos a todos, pero que no hago nada de eso. Yo a veces no entiendo por qué. Y yo sé que es bata, y sé que es pita, y sé que es gafa, y sé que es el acni, pero no entiendo las bases sólidas de cómo relacionarme simplemente con un chiflón de aire. No entiendo cómo quitarme el mal humor. Entonces, se vuelve como información que nos atiborra. Y yo les quiero invitar a que vayan muy lento, muy poco a poco, pero bien firme. A que vayamos tomando poco a poco, tal vez al principio solo es eliminar el hielo de tus vasos. Y dices, ay no, pero eso qué. Bueno, sostente un verano sin hielo. Y vas a ver la firmeza de haber entendido, no porque leíste en un libro, no porque salió un video del maestro Josué diciéndolo, sino porque tú lo has experimentado. Y entonces comprendiste que al no meter hielo, tú no enfrías tu sistema digestivo, y cuando tú comes, ya no te sientes tan pesado, y ya no duras horas. Y luego llega el invierno y sale un post de Aurora o de otros de los maestros de Vida Ayurveda diciéndole, ponte calcetines, usa este aceite, y tú de pronto lo haces, pero no ese día que viste el video. Lo haces 31 días. No tienes frío en los pies, 31 días. Y entonces empiezas a decir, si me funcionó, no me funcionó, cómo me siento. Pero si yo quiero hacer todos los cambios en los cinco pilares, en el sueño, en la alimentación, en mi meditación, en mi energía sexual, en yoga, voy a tronar. Voy a tronar como ejote, porque hay que ir muy suave. Elige una de todos los libros que conoces, que tienes por tu casa, de todas las... Fíjense, les voy a dar un ejercicio, que es cuando tú estés en Instagram, y ya estás, ¿no? O sea, como scrolling, que le llaman como... Subiendo las imágenes. Cuando encuentres una que te resuene, quédate con ella, y no vuelvas a Instagram en todo el día. Esto es lo que yo les quiero invitar, de cómo sostenerse en los cambios ayurvédicos. Porque tenemos una sobre oferta de información, de videos, de meditaciones, pero no nos sostenemos en nada. Tenemos una sobreinformación. También yo lo veo como... Antes hay un mensaje muy bonito que decía, antes la gente no tenía siete licuadores, siete licuadoras en su vida. Tenía dos, una se la regaló su mamá, y la arreglabas. Y significaba lo mismo de las relaciones personales, que dicen, está muy de moda soltada. Pero no está de moda sostener, quedarnos, arreglarlo, tejer puente. Porque hay tantas asanas en yoga que podríamos hacer una por el resto de las vidas, lo que nos queda. Y no repetiríamos una asana tal vez en tres, cuatro años. Es aburrido hacer una asana por 108 días. Pero si tú no te aprendes a aburrir, no vas a recibir el regalo y el mensaje de esa postura. Porque tú vas cambiando muchísimo cada mes, cada 40 días, pero tú sigues sostenido en una práctica, en una. Y vas viendo tus cambios. Y le permites a la persona también ser quien es. A tu estómago le permites quitarse esas creencias limitantes de quién soy. Y te das cuenta que puedes cambiar. Pero tu base alrededor de la cual giras, ya se vuelve una práctica yurberia. Y tú puedes elegir. Puedes elegir si es un cambio en la alimentación. Puedes elegir si te quieres sostener en un cambio en tu respiración. Una práctica que yo también les digo es que cada que te pongas los zapatos, lo hagas lento, respirando largo y profundo. Que cada que des un bocado, te permitas exhalar. Que cada que vayas a hablar, te des la oportunidad de inhalar profundo. Son prácticas que no son tan famosas, pero que te van a llevar a una relación contigo. Solo tú vas a sostenerte en esa práctica y va a ser una victoria bien personal. Entonces, así como les invito, o sea, hace rato en el de las once y media los invitábamos a una meditación todos los lunes a las ocho y media. Pero yo les quiero contar de una joya. Una joya de la comunidad de vida ayurveda. La primera joya es la información. Si nosotros no tuviéramos esta información tan organizada, la ayurveda, donde muchos mentes, muchos humanos han puesto su granito de arena para construir un sistema de salud con el propósito profundo de una buena vida. De vivir bien, de vivir bonito, de ser longevos para entender quiénes somos. En la magnitud cósmica de conciencia. Para enlazar con Purusha. Porque si nuestra atención está todo el tiempo en la salud, estamos enfermos, no vamos a tener tiempo en la vejez para desarrollarnos. Entonces, la primera joya pues es la información. Yo siempre digo que qué afortunados somos de que estemos conectados en una pantalla recibiendo información que antes la gente tenía que cruzar a la Himalaya para recibir un pranayama y ahora está en los libros. Ahora lo puedes bajar toda la información que se te dé la gana está en internet, lo que tú necesites. Pero lo que no está en internet es la comunidad. Lo que no está en internet es tu grupo con quien tú puedes hablar cosas que tal vez a veces no puedes hablar ni con tu familia. Un grupo con el que te puedes relacionar desde tu ser, desde tu espíritu, desde tu meditación. Y yo les digo algo, esa joya hay que cuidarla y cómo se cuida sosteniéndonos, presentándonos cada mañana. Yo les quiero hablar de este grupo en el cual aquí hay varias personas que ojalá hablen de lo que nosotros iniciamos en el cambio de estación hacia otoño. Hemos meditado por 48 días, hemos hecho saludos al sol por 48 días y hay prácticas que se hacen 108 días, digo 108 saludos al sol, sobre todo en el solsticio de verano, ¿no? Es esta fiesta porque hay un videíto que grabamos explicando el número 108. El número 108 en la yoga es muy importante y es un número que tiene que ver con que el diámetro del sol 108 veces es la distancia a la tierra, el diámetro de la luna 108 veces es la distancia a la tierra. Entonces, nosotros encontramos muchos números en yoga, pero los números tienen como un mensaje cósmico y es nuestra conexión con todo, que nosotros somos hijos de las estrellas y que estamos conectados a esa fuerza, tanto la solar como la fuerza lunar. Pero yo siempre recuerdo un día estaba hablando con Jorge Isaac, mi amigo, y me dijo, mira, Patricia, es muy fácil como hombre tal vez o como mujer, pero él hablaba de los hombres, enamorar a mil mujeres. Vas por la vida, las conquistas y tú vas todos los días coleccionando mil mujeres. Eso no es fácil, no es difícil, pero eso es fácil. lo que es difícil es enamorar a una mujer mil días, la misma mujer, enamorarla y que siga sostenido ese amor y ese impulso por mil días. Y esa fue la invitación de cómo nos hemos sostenido por 48. nosotros lo vamos a hacer 108 días y yo con mi corazón anhelo un día hacerlo mil días juntos. Este es un compromiso que no puede estar separado de nuestra vida y ahí viene el punto dos. El primero les dije vayan poco a poco y muy lento. No se metan en lugares de donde no saben cómo salir. es decir, no quieras hacer todos los cambios ayurvédicos, alimentos, sueños, sexo, energía, meditación, todo en misma semana solo porque recibiste información. Hay que digerirla, hay que ir asimilando. Y la otra es el compromiso de que una vez que eliges toda tu vida va a cambiar. y esto es algo que tienes que estar dispuesto porque si tú crees que te vas a seguir desvelando tomando alcohol y levantándote a las 6.15 de la mañana a meditar, te tengo una noticia. Tal vez lo puedes hacer como dije porque Isaac una noche sin duda dos, tres, pero no te vas a sostener. Y va a haber una ruptura. Es mejor que elijas una prioridad y te sostengas en ella. Si tu prioridad va a ser solo la práctica de no meterle hielo a tu agua, es suficiente. Sostente 40 días. Pero si un día tú dices yo me voy a meter a esta práctica, sostente en ella. ¿Por qué? Porque genera mucha autoconfianza. Te da una victoria muy profunda dentro. ¿Cómo vas a querer compromisos con la gente ahora que nadie quiere tener compromisos y todo el mundo freelance y no somos nada? Mira, yo esto se los comparto porque yo lo aprendí. A mí me costó año, como un año que no me sostenía. O sea, en Kundalini se trabajaba en cuarentenas, que ya hablaremos del número 40, pero yo no me sostenía. el 26, ay, se me olvidó, una vez en el día 35, yo casi lloro, o sea, me senté a llorar porque me faltaban cinco días, no lo cumplí. Y un día, la primera vez que me sostuve, me sostuve por 90 días. Y yo tuve un contento, un santosha, que no era nada, no me gané nada, no cambió nada afuera, pero era un contento. A partir de esos 90 días, mi vida fue muy distinta en muchos aspectos porque yo aprendí lo que era el compromiso conmigo. Yo aprendí a decirme sí y a sostenerme, y a sostener mi palabra, y a sostener mi respiración, y a vivir íntegra. Es algo bien ético. La práctica, la sadna, le llaman la práctica espiritual. No tienes por qué empezar con 108 días de saludos al sol. O sea, eso es una práctica ya más avanzada. Pero elige de todas las opciones, métete al canal de Vida Yurveda y ve todas las recomendaciones, todos los videos que hace Josué y Aurora recomiendan 100 cosas. Elige una y sostente al principio nueve días y luego ve por 18 y luego sostente con tu avianga. Por ejemplo, ahorita que viene el invierno, puede ser lo del hielo, puede ser sostenerte haciéndote un masajito todas las noches, puede ser sostenerte en una respiración bien consciente, un pranayama, un pranayama solar, donde tú estés bien consciente de, por ejemplo, elegir no usar el celular a partir de la noche para ya no meterle luz extra que afecta mucho en el insomnio. Y practícalo nueve días. Elige, tú nos puedes escribir y pues porque yo siempre la plática de hace ratito les dije que era importante que nos conozcamos, que ustedes pregunten, para eso nos tienen, o sea, usen internet, usen Instagram para que ustedes puedan decir, oye, ¿qué me recomiendan? Oye, a mí me pasa esto, a mí me gusta mucho la comunidad de Vida Ayurveda porque es chiquita, porque nos conocemos, porque estamos ahí con ustedes, porque ustedes están aquí con nosotros, porque no es algo así masivo, ¿sabes? O sea, podemos conocernos y esto nos da un vínculo bien bonito. Entonces, las prácticas se sostienen siendo primero conociendo nuestra forma y nuestro límite. Entonces, si yo sé que tengo mucho trabajo, no me voy a comprometer, si yo sé que tengo que subirme al transporte muy temprano, pues no me voy a comprometer a hacer los 108 días de saludo al sol porque sé que voy a fallar y me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal, mejor elige cosas que sí puedas sostener y ve de abajo hacia arriba. Y eso es bien ayurvédico en todos los aspectos, no te compres cosas a las que vas a tener que pagar y que no sabes cómo. Empieza sencillo, vida sencilla, pensamiento elevado, o sea, muchas veces creemos que el mundo espiritual ahora me preguntaban cómo hago mi altar, muy sencillo, usa lo que tengas en tu casa, no compres más, muchas veces el mundo ayurvédico tiene más que ver con eliminar que con agregar y termino diciéndoles para ya escucharlos a ustedes. Acomoda geométricamente, armoniosamente tus prioridades. Tú quieres hacer cambio de hábitos y de estilo de vida, tienes que conocer tus prioridades. Un día leí algo que decía, ¿qué tal que cambias la frase de no tengo tiempo por no es mi prioridad? No solo sería más honesto, sino conocerías tus prioridades. Y casi siempre las prioridades tienen que ver con dónde pones tu dinero. Y mucho del cansancio o de la tristeza, alguien, una de mis alumnas, me dijo hace rato en una clase que todo su problema venía porque alguien le comentó que porque da mucho, que todo su problema viene de que se la pasa dándole todo a los demás. Dije, ¿será? Porque pues el dar es uno de los regalos más grandes que nos damos a nosotros. ¿Será que estás agotada porque no te das a ti? Y hay un cuento muy bonito que decía que una madre volvió ladrón a su hijo y le dijo la madre pero ¿cómo? Tú lo enseñaste a robarte y no le dijiste nunca no y lo hiciste un ratero. ¿Por qué? Porque uno debe de dar a partir de que su taza es suficiente para uno pero si tú le das a alguien de tu taza y te quedas con menos de lo que tú necesitas y ya no hay suficiente para ti haces del otro un ratero. Entonces no podemos hacer de Ayurveda un ratero o sea no podemos hacer de Ayurveda ahora otra carga otra presión de tu meditación otra cosa más que tengo que hacer para ser perfecta para ser buena para estar en la onda no más bien pregunta tal vez necesitas descansar tal vez necesitas mejor ayurvédicamente primero dormir primero ir al dentista primero cuidar tu vida sexual antes de empezar a poner el cargo de la meditación yo les diría primero acomoda tus prioridades primero en armonía tu alimento y poco a poco verás que esa es una práctica espiritual bien alta comer lo suficiente hay una frase que dice si en si en Ayurveda hubiera un dios sería la naturaleza y si hubiera un pecado sería el exceso lo que es medicina para uno es veneno para el otro porque depende pues de quién eres tú depende del balance entonces tu estilo de vida tiene que ver con quién eres tú no con Ayurveda y un libro tu estilo de vida y los cambios que tú puedes sostener a largo plazo tiene que ver con que hayas sido muy lento construyendo un imperio como Roma no se construyó en un día o sea vas nueve días luego dieciocho luego veintisiete y así vas agregando hasta que un día te sostienes cuarenta y puedes decir wow ahora quiero agregar comer por cuarenta días en los mismos horarios yo les diría empiecen siempre desde la tierra si tú vas a hacer un cambio de hábitos ayurvédico empieza primero por tus cambios de alimentación por tu relación con el baño sacar de tu intestino toda la mierda literal eso va a liberar mucha de tu negatividad en la mente y poco a poco ve tierra agua fuego aire y éter porque pues mucha gente quiere empezar por los chakras altos ¿no? o sea como bueno o sea dame dame como tareas espirituales y si tú le dices bueno pues hasta que vayas todos los días al baño y elimines tu estreñimiento toda tu práctica espiritual tendrás que llevarla ahí eso es espiritual y es aprender que si tú quieres vivir una vida ayurvédica pues el estilo de vida va a implicar que dejes muchas cosas y que vivas de una manera ayurvédica con el sol con la luna y no es solo tu alimento también es tu alimento de qué películas ves de no sostener ningún chisme de no sostenerte hablando mal de nadie este también es ayurveda la ética llamas y ni llamas es lo que sostiene ayurveda entonces los cambios de estilo de vida tienen que ver con que uno hagas lista de prioridades y ojalá seas tú tu lista de prioridades y no hagas ratero a tus hijos a tus parejas a tu trabajo para que tú también te puedas organizar de una manera armoniosa eso es ayurveda bueno al menos para mí lo que yo he entendido abro micrófonos para sus dudas para su compartir y si Patricia Gabriela o Giselle quieren compartir cómo ha sido para ustedes sostenerse en este grupo donde llevamos 48 días saludando al sol honrándolo entonándonos que si les quieren compartir a todos los demás aquí en facebook y pues quien vea los videos si los invitan o no a generar sus propias comunidades y a vivir esta práctica sostenida por 108 días hola a todos me presento hola Pati soy Giselle yo hago parte de el grupo de salud al sol de 108 días y pues solamente compartir que una de las primeras cosas que yo le decía a Pati al principio era que me cuesta mucho la disciplina y sostenerme constantemente en una práctica sin embargo creo que fue un primer acercamiento a los saludos al sol y a esta disciplina muy muy buena porque ha sido el respetar la historia de cada cuerpo y me ha llevado a una auto observación muy profunda de entender que cada mañana al levantarme soy una persona diferente y que es necesario para mí afrontar esa diferencia y a pesar de cualquier dolor o de cualquier molestia intentar al máximo hacer la práctica porque incluso después de la práctica todo se arregla bueno muchas cosas se arreglan y como calma mucho la mente y el cuerpo se da cuenta muchas veces uno que lo que estaba distorsionando el momento pues era una ilusión o era incluso algo que no era tan importante como lo es la práctica en sí entonces invitarlas invitarlos a los que se quieran unir es un grupo muy bello con una energía muy de mucha paz de mucho amor y pues es un viaje es un viaje muy bonito es un viaje confrontante también es un viaje pues a nosotros a varios de nosotros nos ha despertado mucho la creatividad las ganas de crear desde nuestros espacios y también para el grupo y bueno mueve muchísimas cosas vale la pena totalmente yo tengo que confesar que no he completado todos los 47 48 días completos han habido baches y vacíos pero en su mayoría lo he completado y me siento muy orgullosa de eso porque nunca había completado algo así de ese calibre y bueno invitarlos invitarlas a que se unan o que lo hagan individualmente o como dice Pati tomar simplemente una cosita pequeña y sencilla y hacerlo unos pocos días pues aparte de eso también yo le compartí a Patricia que estoy sufriendo de unos problemas de gastritis y Pati me recomendó como unos videos sobre qué alimentos tomar según el dosha y bueno por ahí lo estuve revisando es un tema totalmente nuevo para mí pero mucha de esa sabiduría era algo que que yo ya había intuido pues que no tenía que tomar cosas muy calientes los picantes bueno debido a mi dosha y demás y y y he estado he estado estos pocos días practicando algo muy sencillo y como para no dispersarme sobre todo comer como hasta que me sienta llena hasta el 70% o algo así y dejar siempre como un espacio de aire y de vacío en mi estómago y eso solamente ese pequeño cambio que lo he llevado unos pocos días me ha traído muchísimos beneficios en cuanto a mi gastritis y todo en general también porque me di cuenta que pues bueno pues yo soy de Colombia y no sé si en México también yo creo que también piensan así mucho las mamás y las abuelas y es que todo lo que te ponen en el plato todo te lo tienes que comer hay que barrer el plato y dejarlo totalmente limpio y eso es algo que yo tenía grabado en el ADN y por más que intentaba si ya estuviera llena ya me doliera el estómago tenía que terminar todo lo que estaba en el plato y es algo que me ha costado un montón pero en este momento que ya estoy viendo como un poco más sola que no tengo que compartir tanto con otras personas me sirvo porciones mucho más pequeñas si veo la necesidad de dejar comida en el plato pues la dejo así me cueste o digo ay es que qué desperdicio o cualquier cosa miro qué puedo hacer con esos alimentos y me los como después o se los doy a alguien o a un animalito de la calle bueno no sé estoy mirando qué hacer como con tantas cosas que que hay que resolver al día a día y al momento si se quiere hacer un cambio y ha sido muy muy importante para mí poder enseñarle a mi inconsciente a mi mente a mi cuerpo que está bien dejar comida que está bien no estar llena a reventar que me duela el estómago y que incluso eso me hace mucho mucho mejor y mucho más bien que que embutirme toda la porción que incluso pues podría ser una porción para alguien mucho más grande que yo o con un estómago mucho más grande entonces bueno son cositas una mini cosita de lo que uno va encontrando y descubriendo en estos caminos y y Pati es una excelente guía y una excelente maestra muy conectada muy consciente muy poética eso siempre se lo he dicho me encanta que sea tan poética y bueno ahí les dejo como ese ese pequeño compartir de la experiencia que ha sido estos días gracias Pati gracias a todos gracias Giselle saludos a Colombia Giselle es una artista maravillosa y y quiero decirles algo que antes de continuar con los demás y es que la meditación o sea una una experiencia que yo tuve tuve dos experiencias con la meditación en relación al alimento y alimento mater mater ¿no? sabemos que la relación con la vida es la relación con la madre es el alimento entonces este cuando uno va meditando y uno va haciendo sus prácticas su sana diaria a mí la yoga y la meditación me quitó mi adicción al azúcar yo ni sabía que tenía adicción al azúcar o sea yo me metía tres rocaletas picafresas tamarindos o sea yo en mi bolsa yo me casé muy joven y pues tuve acceso a Costco sin mi mamá entonces yo metía todos los dulces ya nadie nadie iba al súper más que yo entonces pues yo hacía lo que se me da la gana y y no me di cuenta porque mi cuerpo es muy delgado y pues porque nadie me dijo oye comes mana entonces de pronto con la meditación no resistía el azúcar o sea fue una cosa y un maestro un día me dijo a mí mira cuando uno empieza a meditar y hacer yoga tú no tienes que dejar nada las cosas te van a dejar a ti incluidos a veces novios parejas trabajos o sea es muy chistoso a mí me dejó el azúcar obviamente yo yo si consumo alguna vez un pastel alguna vez me tomo una cerveza este yo no tengo nada prohibido en mi vida pero sí sí me di cuenta que la lengua y los sabores que pues es todo un tema en Ayurveda o sea todo un tema son los sabores como canal de sanación yo sin saber de Ayurveda la sola meditación la sola práctica de posturas yo empecé como un tronco rigidísima no soy una mujer que haya nacido con flexibilidad ni baile ballet ni nada y vi o sea hoy entiendo wow que me sacó el azúcar y en otro momento en mi vida muy fuerte con un desbalance de bata muy alto hice otra meditación por 40 días y nunca jamás pude volver a comer la cantidad de chile que yo comía y es que yo amaba las salsas y esos son dos ejemplos que yo se los pongo en la mesa no de que vi colores no vi colores transformé mi relación con la vida el dinero los amores no solo quiero decirles es impactante como está conectado todo en nuestro sistema nervioso con la lengua con la forma en que comemos y ahorita Giselle acaba de decir algo que pareciera que es random que no tiene nada que ver con los 40 y tantos días que ha hecho la práctica pero de pronto saca ¿no? nos exhala nos comparte que hay un samskara o una forma que la ha sostenido contenido que una relación con mamá abuela de que te acabas todo de que no tiras que viene de la carencia también muchas veces de no sé si va a haber mañana y el cuerpo lo recibe así no lo recibo de tomo en proporción a mi tamaño tomo en proporción en armonía con mi con mi puño tomo en proporción y respeto a mi hambre no al plato esto es algo que parece X pero esto es algo que el capitalismo se acabaría el capitalismo deforme ¿no? horrendo el que conocemos ahora de que uno abarca 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 todo porque puede pero aunque no le quepa fíjense que importante que está escrito en los Vedas en los libros del Caracas Amita ¿no? hace miles de años veneno es todo aquello que tú no necesitas ¿por qué tendríamos que tener 20 zapatos? porque es lo mismo del plato porque tendría que comer o sea porque tengo que comerme todo pero es lo mismo que los likes ¿por qué no me bastará con 5 personas? ¿por qué no? ¿por qué necesito ahora que aparte me vean en el mundo entero? o sea lo cual te vuelve loco paranoico esquizofrénico o sea vean qué bonito lo que acaba de decir me acabo de dar cuenta de uno que tal vez mi cuerpo no era el cuerpo de mi mamá y de mi abuela dos que yo no me tengo que comer todo que ya es como el elefantito que sigue preso en el circo aunque podría derribarlo pero porque cuando era chiquito le pusieron la bola y el grillete y entonces pues uno piensa que tiene que seguir comiendo como comió cuando mi mamá y mi abuela pero de repente dices oye ya mi abuela se murió hace 20 años y yo sigo prisionera de ABC lo que sea en este momento está haciendo el plato pero qué importante o sea yo lo que quiero decirles es en un grano de arena podemos conocer el mundo ese es el espiral de la geometría sagrada que nosotros podemos conocer todas las relaciones de amor en una relación en una sola relación que sostengas en un largo plazo vas a aprender más que si tú conoces a mil hombres a mil mujeres mil prácticas de yoga agarra una agarra una sana conócelo entrégate agarra un cambio conócelo entrégate y ese cambio solo lo del hielo por ejemplo o solo lo de hay quien dice también que cada que cruces una puerta exhales con tranquilidad y eso te va a permitir entrar vacío dice que el lugar donde tú entres lleva contigo a Dios lleva que cuando tú entres en un salón tu invitado de honor sea la inteligencia más alta en India hay una palabra hermosísima que me enseñaron en un hotel y se llama Tahiti o algo así bueno no soy muy buena en Sanskrit pero la amo y la comparto porque decía que recibes al invitado a quien acaba de cruzar la puerta como recibes a la divinidad porque todo lo que tuvo que pasar para que ese ser esté frente a ti solo lo pudo haber organizado la divinidad entonces recibes a tu invitado como el ser más divino y así se recibe lo bueno pero también lo malo porque todo lo que tuvo que pasar para que tú choques es mucho y todo lo que tuvo que pasar para que tú nazcas es mucho y todo lo que tuvo que pasar para que se muera quien tú amas es mucho y ese mucho tiene que ver con la geometría sagrada con lo divino entonces un pequeño cambio en tu estilo de vida es el efecto dominó porque todos estamos conectados entonces tú cambias los sabores que dejas en tu lengua y va a cambiar tu mente y va a cambiar tus ojos ya no te van a arder y si tú te relacionas con la luz natural y entonas con el amanecer con tu cuerpo van a cambiar todas las glándulas de tu cuerpo o sea imagínate todo tu insomnio puede cambiar si tú dejas de vivir con la luz artificial y duermes temprano pero cambia tu insomnio pero cambia y ya puedes ir al baño porque entonces la melatonina jala y entonces el intestino ya sabe cuándo es de noche y cuándo es de día y entonces yo me siento con más energía cambia mi piel o sea el dominó pero nosotros estamos acostumbrados a diseccionar la vida a dividirla a decir no solo voy a hacer una cosa da igual que hagas porque esa cosa va a tener un efecto geométrico simétrico infinito esta es la potencia ayurvédica infinito que tú dejes de lastimar tu mente criticándote frente al espejo tiene un efecto infinito en todos los seres sobre todos los planetas en toda la vida parece poema pero no es entonces yo les diría elijan de sus sentidos con el que sean más cruel el área de tu cuerpo con el que seas más cruel elige nueve días de tratar tratarte a ti con el amor máximo en la zona que menos te gusta entra ahí mírate al espejo y recibe tu edad recibe tu forma exacto como es y deja de vivir colonizado por otras ideas y tú descolonízate y mírate todo lo que tuvo que pasar para que tú tengas ojos todo lo que no ha pasado para que no los hayas perdido o sea es milagrosísima la vida y cada cambio en tu hábito en tu estilo de vida abarca todos los tiempos todos los espacios y a todos a todos los seres porque nosotros vamos a volver a ser átomos en el infinito y ese átomo al menos un día en su vida o nueve días o cuarenta se amó fue consciente que existía y conscientemente se recibió como la divinidad Tahiti creo que era Tahiti es algo es algo bien bello porque Ayurveda no es elige una cosa la que quieras random porque estás eligiendo el amor y el amor no es ah solo voy a amar mi uña entonces como estoy cortada solo voy a sanar esto no me voy a preocupar por esto no pero al sanar tu dedo estás previniendo y sanando todo tu brazo de que no le de gangrena o sea no estás separado como dices tú pues si tú quieres compartir tu comida con el perrito pues qué maravilla porque si el perrito es parte de ti y tú lo alimentas y empiezas a entender que somos todos conectados que todo en tu cuerpo que si tú te aceitas y te aceitas la piel ese aceite también le llega al intestino shirodara en la cabeza el aroma lo recibe también tu hígado pero igual el alcohol o el pastel de chocolate lleno de mega azúcar es para tu lengua el sabor pero tú ya afectaste todo tu torrente sanguíneo entonces otra vez hago la pregunta tu prioridad es la lengua y que se friegue todo lo demás de mi cuerpo por sostener algo que le gusta mi lengua y yo pregunto ¿cuáles son los reyes? ¿cuáles son los reyes en tu ¿cuáles son los reyes en tus sentidos? ¿quién gobierna por encima de todo lo demás de tu cuerpo? porque a veces gobiernan los ojos me vale porque como me veo bonita me vale que estoy súper incómoda que me atropello que que no puedo ni respirar con ese pantalón pero se me ve una cintura increíble entonces yo diría ¿quién está gobernando? ¿cómo te estás tratando en toda la población de tu cuerpo? eso es algo también del estilo de vida yurbeño a veces decimos oye estos gobernantes o estos reyesitos los mi reyes pero nosotros en cuanto tenemos algo de poder nos portamos igual o peor y el primer poder que tenemos son nuestros hábitos nuestro estilo de vida nos dice un montón de cosas o sea yo con un estilo de vida con que alguien me cuente cómo vive una semana yo puedo decir su religión cosmovisión puedo entender quién lo crió puedo entender nacionalidad ideas samskara pues porque somos nuestros hábitos nos son confesiones y lo primero que les invito es a observar sus hábitos qué se dicen cuando se ven solos encuerados en un espejo qué te dices porque tan enfermo es un ego que está muy arriba como un ego que está muy abajo un ego ayurvédico es un ego que dice aquel que está asentado en su ser es basta es un o sea es un es un concepto preciosísimo aquel que está establecido en el ser que sabe quién es y que sabe quién es en el sentido máximo que es la conciencia yo aquí paro porque luego me agarro plática plática alguien más que quiera compartirnos Nancy Lorena o Juan Pablo gracias maestra Pati por este hermoso regalo de escuchar es un placer verle y compartir la sabiduría de Ayurveda con su radiante ser gracias yo también un beso para mí también es un placer hablar de lo que amamos y hablar de lo que hemos vivido entonces no sé si Nancy luego Juan Pablo y luego Gaby nos quieran compartir algo o sea alguien en Facebook quiere escribir como hace ratito este pues del ahorita me mandan a mí los mensajes escritos entonces cualquier duda o comentario está abierto micrófono y si no pues ya nos despedimos yo quiero agradecer por invitarme muchísimas gracias y me quería presentar también este resuena muchísimo todo esto con lo que estoy pasando en mi vida o sea no manches me pasan cosas que no me explico soy súper escéptico pero me llegan siempre cosas así como haberte topado en YouTube hace una semana y ahora me invitas a la plática o sea se me hace increíble y justo también hace dos semanas me este terminé un curso de yoga y lo que quería hacer como mi paso siguiente era como Ayurveda y pues mira todo se va dando y me parece increíble sabes que yo también siento que la magia es algo bien tangible o sea no la busquemos en las fantasías hay otro otro escrito que dice pues un judío ¿no? muy ortodoxo muy conectado con su oración se está ahogando y con una fe infinita empieza a rezar a decir Dios sálvame Dios sálvame y pues pasa una lancha y le dicen súbete y le dicen no gracias Dios sálvame Dios sálvame y luego pasa así un yate no gracias Dios sálvame Dios sálvame tras Atlántico un helicóptero dos cocodrilos se muere y está frente a Jehová y le dice ¿por qué con mi infinita fe yo sabía que yo te conozco sabía que existes ¿por qué no me salvaste? no Dios son los otros qué bonito encuentro y pues bueno ya llegaste a una escuela de Ayurveda que Ayurveda siempre jala es que es una cosa yo también pienso Ayurveda tiene una potencia y tiene una frecuencia y y te tú tú sueltas la petición y será escuchada qué padre pues bueno muchísimas gracias bienvenido Juan Pablo qué gusto que estés aquí pues esta es la escuela de vida Ayurveda te ato escríbele seguí usted a toda la información y a tu ritmo y pues bienvenido y también este cuando quieras conectarte yo siempre les digo nada más ubiquen en los 108 días nosotros estamos ahorita cruzando casa 6 entonces la idea sería que te conecten en la casa 7 para que empiecen los 9 días los 9 días y y la aportación o sea muchos vienen pues porque están en un curso o están en otro pero quien no esté en ningún curso lo que único que se pide es que ustedes lo compartan con alguien más o sea que compartan o la práctica o que compartan su don algo que ustedes digan oye yo yo puedo compartir contigo esto como este alimento eso es lo que se pide como que hagamos esta cadena este olón ¿no? o sea esta réplica que cae una gota y esa gota se va extendiendo que cuando no estemos en paz recordemos que estamos comprometidos en un grupo con la paz entonces ya cuando te sales de la paz dices hijo yo tengo un compromiso Juan Pablo yo estoy muy contenta que estés aquí que te hayas conectado y que como otra vez todo lo que tiene que pasar para que YouTube nos enlaza también Giselle llegó así de Colombia y a mí me da como que una emoción en el corazón porque una cosa son los encuentros físicos ¿no? así de que ah nos encontramos y otra es que por algo que una persona ama otra persona se conecte contigo y decían las las almas gemelas siempre se encontrarán pues comparten el mismo escondite y yo creo que lo que amamos es un escondite frente a un mundo que a veces es ruidoso agresivo plástico muy rápido poder conectar así es un escondite poder tener un grupo y una joya una comunidad donde pues donde podamos platicar y donde podamos hacer yoga y donde podamos ser a veces ni siquiera los he visto en persona pero es muy muy bonito como decía Giselle se siente bonito estar juntos es algo es algo que invita a crear chimeneas y fogatas en sus comunidades a poder nosotros alimentar sus fuegos y ahora ustedes salir al mundo porque este es un llamado como el de Juan Pablo con Ayurveda ahora ustedes también hagan sus fogatas en su comunidad gracias Juan Pablo gracias muchísimo gusto conocerte buenas tardes profesora soy Lorena espero que me recuerde profesor de la escuela de vida Ayurveda creo que sí de una de las clases ¿verdad? mandé de una de las clases que vimos del año pasado sí sí bueno ahorita que mencionaste el amor quiero compartirles bueno tú sabes un poco de de mi de mi de mi experiencia en la Ayurveda y en la yoga yo nací casi en los campamentos de Yogi Vaya pues bueno desde pequeña me atoró un poquito maestra en hablar porque hace dos días me hicieron una cirugía este tuve un accidente y no no debería de hablar pero quise hablar ahorita para compartirles tu ritmo yo todavía tengo tu regalo que me dejaste con Aurora quiero agradecerte también ay ay que y que bueno que te gustó este bueno yo tuve una disciplina muy estricta muy ortodoxa en la en el kundalini en este linaje de los hijos y cuando llegué a Vida Ayurveda algo maravilloso pasó lo que tú mencionas ahorita el amor no había sentido ese amor del que tanto se escribe en libros en algunos maestros que me decían pero yo en realidad no había experimentado el amor el amor que encontré en Vida Ayurveda en ti en cada uno de los maestros ahora vivo pues más libre más contenta con la Ayurveda recuerdo tú el dato que nos diste del agua y yo desde pequeña deseaba tener un baño con agua caliente y cuando tú lo dijiste para mí fue un abrazo maravilloso ahora ya ya me baño con agua tibia y es un regalo para mí y eso en la Ayurveda es el vivir enamorado de la vida y siempre voy a estar agradecida a la Ayurveda y a ti a la escuela a los maestros al profesor Josué Aurora son maravillosos para mí siempre que voy para allá son bien dulces conmigo con mi ser y era algo que necesitaba de vivir en la Ayurveda esa parte que tanto se platica pero no lo había practicado y pues bueno yo nací en la Ayurveda entonces quería compartírselos porque hay muchas formas de practicar la Ayurveda pero también es importante saber en qué lugares encontrar la coherencia de practicar la Ayurveda porque si no hay amor digo que no está no se está practicando la Ayurveda eso es lo que he aprendido en estos ya casi dos años en la escuela y con la guía de ustedes se los agradezco muy Lorena me conmueve profundamente lo que dices y creo que resume y mucho de lo que de lo que a mí me tiene también enamorada con vida con vida Ayurveda con Josué y con Aurora como un equipo porque porque los que estamos en el camino de la yoga y creo que Gaby también en algún momento nos va a contar hemos recibido también unos madrazos muy fuertes de no sé si decir falsos maestros o de otras formas de otras formas de enseñar de otras formas de donde hay mucho maltrato donde donde hay mucha exigencia y donde se vive una práctica espiritual desde el abuso entonces son temas bien bien complejos bien delicados porque Lorena claro que me acuerdo de ti y y fue muy importante ahora que lo mencionabas porque fue muy importante que a veces nosotros esto no estamos hablando de estilos de vida de hábitos de Ayurveda y de pues mucha gente que quiere que le digas exactamente que como a que hora me daño que esto y y Lorena pues acaba de dar la lección es que no importa qué haces importa desde dónde lo haces cuántos maestros están haciendo yoga para tomarse fotos para Instagram y está bien porque es un negocio está bien todos tenemos que comer todos vivimos o sea el dinero es una bendición pero nada más que esto que que se crea una comunidad y tú puedes hacer todos los negocios hay gente que puede ser un negocio de venta de esmeraldas y hacerlo con todo el amor y ser millonario y no pasa nada es que los espejismos son muy 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 tremendos el punto es desde dónde lo estás haciendo tú y si tú estás escuchando fíjense lo que acaba de decir Lorena con el agua la recomendación y en Ayurveda y en con Yogi Vayan y con todos estos ashrams pues es levántate ¿no? o sea fórzate llévate porque como que si no haces todo esto tú no vales tú no te iluminas tú no eres igual que los demás hay jerarquías todos esos juegos están en los caminos espirituales y ese podría ser una charla que hagamos algún día junto y aparte y que creo que Lorena bienvenida porque pues tu experiencia es una joya tu experiencia es una joya porque porque el solo hecho que te bañes con agua caliente es un acto de amor tan revolucionario como el que Giselle deje de comer para satisfacer la vista de su madre y de su abuela ante su acción y es adueñarse es o sea es un acto que a veces que hay aguasca ni que terapias psicoanalistas o sea observen estos dos cambios desde donde baño me baño desde el amor con agüita caliente amándome permitiéndome y no sintiéndome que entonces soy menos espiritual menos disciplinada menos conectada con quien o sea es algo bien profundo lo de Lorena y Giselle pero es un cuerpo en paz o sea el camino espiritual no hacia afuera sino hacia el cuerpo ¿de qué me sirve hacer posturas súper llamativas? ¿de dónde viene esa postura? ¿para quién es? esas son preguntas que pues todos los maestros de yoga en la formación tenemos que hacerlas y tenemos que comprender cómo volvió a nacer Lorena volvió a parirse y a maternarse al llevar su cuerpo al agua caliente ¿quién podría entender algo así? solo quienes hemos estado en lugares que son prisiones espirituales son son caminos bien complejos de entrar y de salir entonces Lorena muchísimas gracias muchísimas gracias por compartir tu historia ojalá un día escribieras un libro ojalá lo escribas o hagas un video o si tú quieres hacemos una entrevista y yo te hago un video porque porque como alguien un día me dijo es que después de que hablamos entendí muchas cosas pues sabes que hay que compartirlo porque hay muchas personas que ojalá hoy se bañaran con agua caliente y siguen bañándose con agua fría maltratándose o sea es bien fuerte lo hemos visto hay videos de el camino de la madre Teresa cómo sufrieron las hermanas de ese camino entonces pues nosotros al hacer la paz con el cuerpo al hacer la paz hacemos el amor gracias maestra a ti Lorena un abrazo un abrazo y escríbeme escríbeme con Aurora o con Josué con el maestro ahí en Vida Yurveda cuando ya estés lista de tu operación que ya estés bien y hagamos la hagamos la llamada sí gracias yo me comunico bueno Nancy yo no puedo contestarte por escrito pero te contesto aquí la casa 7 es nosotros estamos en el día 48 entonces tendría que ser 49, 50, 51 en 6 días es el día 54 terminamos y y te puedes conectar tú pregúntale a Aurora la el enlace y pues es esa aportación voluntaria sea la aportación de que tú vas a ayudar a alguien sea la aportación de que tú cooperas para que ayudemos a alguien y o sea la aportación de que tú le enseñas a alguien lo que tú sabes entonces y son la otra aportación es tu compromiso de nueve días sin parar conectarte de 6, 15 y más o menos terminamos 7, 15 de la mañana y si no puedes hacer la de las 8, 30 de la noche por nueve días prender tu vela por 11 minutos haciendo esa respiración y nos vamos a conectar en un esquema yo les mando un beso de nada Nancy descansen dijeran muchas gracias por compartir a Gaby pronto Gaby y yo vamos a hacer un video y creo que estaría muy padre de Vida Yurveda que le preguntemos quién quiere contar su camino en la yoga su camino con los pues con los diferentes maestros y encuentros porque tal vez podamos ser luces de los que ya hemos estado ahí y hemos salido entonces este pues tejer puentes ¿no? para vivir más a gusto más amorosos y más contentos una buena vida para todos les invito a todos como que cerramos este espacio porque fue importante y fue fuerte lo que compartimos darle su lugar inhalando bien profundo sintiendo tu vientre tu ombligo tu origen ese remolino que está en el ombligo esa espiral que nos conecta al vientre de la madre de nuestra madre que nos conecta también al vientre del planeta todos los meridianos todos los canales los nadis nacen de ahí exhala largo y profundo liberando toda tensión de tu cuerpo exhala siente como tu respiración puede ser un segundo más larga más gozosa repete de lo que estás haciendo y por un instante cierra tus ojos y siente tu ombligo tu pecho percibe tu mente todo abarcante omnipotente omnipresente y al inhalar abarca todos los tiempos todos los espacios y llena los de paz de amor y al exhalar lleva tu frente hacia tus manos un abrazo para todos precioso día gracias gracias